Primera ley de la estupidez humana. Dice este señor que siempre es inevitable que cada uno de nosotros subestimemos el número de individuos estúpidos que nos rodean. O sea, es como que no tenemos noción de la cantidad que hay, pero que son como un montón. Y que hay muchos, muchos, que consideramos inteligentes y que de pronto se revelan, que decían, no, pertenecen a la mafia. Este era del grupo de la mafia, yo me lo creí, pero vos mirá, no era, no era, no era, no era. Y otros que conocemos todos los días. Entonces, si los estúpidos, porque después los define muy bien, nos impiden la felicidad. ¿Cuántas veces nosotros estamos impidiéndola de otro y haciendo acciones con poca lucidez? Segunda ley, dice, de la estupidez humana. Ah, una cosa muy importante que dice, que no depende ni del nivel socioeconómico ni de los estudios. Que se encuentran en cualquier colectivo. De hecho, hacen una investigación de buscar toda esta gente que jode, porque vieron que yo digo que la gente feliz no jode. Bueno, la gente estúpida jode, porque no es feliz, porque está jodiendo. Y dice él que se han hecho estudios y que podemos encontrarlo, por ejemplo, pensamos en la universidad. Puede haber estúpidos en el grupo de profes, estúpidos en el colectivo de estudiantes, estúpidos en el colectivo de docentes. No interesa, no interesa, no interesa. Siempre hay un alguien que está jodiendo la vida. Segunda ley, la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independientemente de cualquier otra característica de la persona. Puede ser un excelente profesional en lo suyo y, sin embargo, dice él, tener características de estas personas que impiden la felicidad del resto. La tercera ley supone que todo ser humano queda enclavado en una de las cuatro siguientes categorías. Y acá se pone interesante esto. Las personas son incautas, dice él, inteligentes, malas o estúpidas. Y nosotros nos movemos en estas cuatro categorías. ¿Cuáles son las personas incautas, dice él? Las que por hacer bien a otros terminan siempre perdiendo. Y acá hay algo que tiene que ver con la negociación. Es cuando nosotros cedemos nuestra felicidad por la felicidad de los otros. ¿Viste cuando decís, si vos sos feliz, yo soy feliz? No, mierda, ¿cuánto te puede durar eso? Uno también quiere ser feliz. Uno no puede ceder todo el tiempo aquello que quiere, aquello que desea, aquello que le gustaría, para evitar un problema y para ceder su felicidad por la felicidad del otro. Entonces eso no está bueno. Después hay personas que ya son malas, dice él, que solo buscan el beneficio propio. Este es el ganar, perder el otro. Esas personas son malas. Hay personas que son inteligentes, dice él. Y acá aparecen conceptos de la inteligencia emocional y de la negociación, que es el ganar-ganar. Las personas inteligentes son aquellas personas que buscan no solamente su bienestar, que responden no solamente a sus deseos, sino que entienden que hay un otro que también tiene derechos, que también tiene deseos. Esta cuestión de que no es tan sencillo decir yo soy empático, porque el que es empático se puede poner en el lugar del otro y no es fácil ponerse en el lugar del otro, cediendo muchas veces para atender al deseo del otro antes que al nuestro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y después dice él, están los estúpidos. Una persona estúpida es aquella que causa daño a otra persona o grupo sin obtener ningún provecho. Incluso hasta a veces se perjudica. O sea, el malo, el bueno, es consciente de lo que está haciendo. El estúpido no tiene la menor idea. O sea, ¿entendés? Se hace mal a él, hace mal al otro. ¿Y sabés a quién le pasa eso? Yo no le voy a decir a los estúpidos. Yo le voy a robar un poquito esta teoría, me voy a correr y voy a decir que son las personas que no tienen un propósito de vida. Entonces, se van jodiendo, se van perjudicando a sí mismas, van perjudicando al otro, porque no tienen un motivo para vivir que los trascienda en el otro, ¿entendés? Un motivo para vivir que los haga todos los días desafiarse para crecer un poquito más, que es lo que están tratando de hacer ustedes ahí y yo acá, estudiando estas temáticas. No quiere decir que no salga, quiere decir que por lo menos estamos queriendo ser inteligentes. Ni buenos, ni malos, ni estúpidos. En la teoría de este economista. La cuarta teoría, que es la fundamental, la cuarta ley, dice, a las personas razonables les es complicado entender al estúpido, por eso muchas veces lo tratamos de salvar, ilusamente, yo a este lo voy a ayudar. No, si es estúpido, ¿entendés? Como que reacciona sin darse cuenta, entonces vos no lo podés guiar. ¿Por qué? Porque está en un estado, dicen los que hablan de la mente, consciente e inconsciente, está en un estado de inconsciencia, no se da cuenta ni que es estúpido. Yo no sé si ustedes están pensando en exparejas, a veces a mí me venen a la mente, ¿entendés? Esa gente que vos decís, yo la voy a ayudar. No lo podés ayudar porque está en un estado de inconsciencia. O sea, se está jodiendo a él, te está jodiendo a vos, no está ayudando en nada, pero es como, a veces el término estúpido suena fuerte, pero le vamos a poner inconsciente. No es ni bueno, ni malo, ni inteligente. Es inconsciente. Inconsciente de su propia conciencia. No tiene el timón de su vida. Imaginate si va a poder guiarte a vos. Imaginate que si no podés ser capitán de tu propio barco, si podés ser brújula de alguien. No podés. Las personas, dicen, no estúpidas, subestimamos a las personas estúpidas y al capital nocivo que tienen. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de ellas y no nos alejamos a tiempo.